Hoy día vamos a hablar sobre el proyecto que establece la compensación denominada Royalty Minero. Vamos a hablar sobre el estatus y en qué consiste este proyecto. Con fecha 12 de septiembre del año 2018, fue presentada una moción parlamentaria en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que establece una compensación al fisco de Chile denominada Royalty Minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Este proyecto establece que se pagará una compensación a aquellos explotadores mineros por el cobre y por el litio en un valor nominal de un 3% sobre la cantidad de los minerales extraídos. Además, el proyecto pretende establecer que estos fondos vayan a la comunidad y al desarrollo de las obras comunales donde están establecidos los proyectos mineros con la finalidad de poder mitigar todos los efectos de carácter medioambiental que se produzcan por la explotación de los yacimientos. También indica el proyecto en su artículo único que deben ser pagados en forma anual por el explotador minero y en el caso de las sustancias concesibles como el cobre, deberán ser pagados durante toda la vigencia de la concesión minera y en el caso de las sustancias no concesibles como el caso del litio, deberán ser pagados desde que se produzca la extracción hasta que se complete en forma total la extracción y la explotación del yacimiento. Pero establece en su inciso final este proyecto que todos aquellos productores o explotadores mineros de yacimientos de cobre que no sean superior, que no tengan una extracción superior a 12.000 toneladas anuales de cobre métrico fino van a quedar exentos, así como aquellos explotadores de litio que no superen en cantidades a 50.000 toneladas métricas anuales de litio metálico. Ahora, este proyecto fue aprobado en la Comisión de Minería y de Energía de la Cámara de Diputados con tres indicaciones. La primera indicación solicita que se establezca el destino de estos recursos, un 50% que vaya a los fondos de convergencia regional y otro 50% que vaya destinado al desarrollo de la comuna para poder mitigar todos aquellos efectos de carácter medioambiental que se produzca por la explotación del yacimiento. Una segunda indicación solicita que se establezca y defina el carácter o lo que significa explotador minero. Y una tercera indicación solicita que se establezca un reglamento donde se pueda determinar el monto a pagar y la oportunidad de pago y donde se regule la administración, el destino de todos aquellos fondos productos de la compensación denominada Royalty Minero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!